Nosotros y nosotras las de siempre nos hemos reunido hoy para analizar y tomar decisiones sobre la situación de gravedad que se encuentra el país. Por eso creemos que es urgente que el pueblo que tiene conciencia nacional nos acompañe a votar al dictador, que salga la dictadura de nuestro país. Por tanto, convocamos al pueblo en general a la gran movilización contra la narcodictadura que encabeza CC4. Este miércoles 9 en la Universidad Pedagógica Nacional a partir de las 4 pm. ¡Hasta que la dictadura caiga! ¡Fuera!